¿Qué es la microbiota? La microbiota es un término que se refiere al conjunto de microorganismos que habitan en el cuerpo humano y que se aloja fundamentalmente en cavidades como es la cavidad oral, el tracto gastrointestinal, el tracto urinario y la piel. Aunque están muy presentes en distintas cavidades del cuerpo humano, el tracto gastrointestinal por sus condiciones ambientales es el emplazamiento más idóneo para estos microorganismos. ¿Por qué es importante la microbiota para la salud humana? Sabemos que hay una comunicación, un eje de simbiosis y de mutualismo entre esta microbiota y las células del organismo humano. La microbiota además aporta más células y por tanto más genes que las células humanas, con lo cual no podríamos vivir sin ella, ninguno de nosotros podríamos vivir sin ella y tiene una repercusión importantísima en muchas de las funciones metabólicas, en nuestra respuesta inmune y también en el desarrollo de distintas enfermedades, sobre todo la dieta y la medicación. Tiene muchísimo que ver, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida y hasta el envejecimiento. Muchas de las enfermedades que se producen en el envejecimiento, como pueden ser trastornos neurodegenerativos o trastornos de la salud metabólica, están relacionadas con nuestra composición de la microbiota. Los investigadores llevamos ya tiempo hablando de lo que se conoce como eje intestino-cerebro, que es una comunicación bidireccional por medio de la cual las bacterias del intestino, a través de rutas, sobre todo inmunológicas, pero también endocrinas y mediante la producción de neurotransmisores, van a condicionar el desarrollo de muchas enfermedades, el desarrollo y también la profilaxis o incluso el progreso de muchas de las enfermedades que transcurren cuando nos hacemos mayores, especialmente el Alzheimer, el Parkinson, pero también otras enfermedades como pueden ser mentales, como el autismo. Aunque nuestro ámbito de estudio es la dieta, es la alimentación, estamos cada vez más interesados en un estudio holístico, multidisciplinar. Este estudio holístico lo que nos permite es conocer cómo, a través de, podemos decir, mejorando estos factores que pueden influir en la microbiota, somos capaces de prevenir algunas enfermedades. Y se sabe también, cuando nos hacemos mayores, hay un declive, un deterioro de la composición de esta microbiota, que no es uniforme. Es decir, las personas que envejecen con salud tienen una microbiota con menos declive, podríamos decir, que las que no tienen un envejecimiento saludable. Nosotros, conociendo esta diferencia en el deterioro, la composición y respuesta metabólica de la microbiota, podemos diseñar estrategias, sobre todo a nivel de la dieta. Y esto es muy importante, que este mensaje llegue también a la clínica. Vamos a evitar que se aplique solamente la farmacia o la terapia, sino que a través de la dieta podemos, de alguna manera, dirigir a estas especies que nos van a dar ese envejecimiento saludable.